Tenemos derecho en la vida a nuestro poquito de cielo a nuestras campanas al vuelo si trata solo de esperar y llegará Tenemos derecho en la vida a nuestro rayito de sol a nuestra esperanza de amor y de paz que en nuestro camino nos guarda el destino un gramo de felicidad 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 un gramo de felicidad